Nosotros venimos trabajando, como siempre, preventivamente en el tema de lo que es la pandemia y bueno, como estamos un poco preocupados por el tema de la aparición de estas nuevas variantes, la variante Delta, que ya la tenemos acá en Catamarca, y la Omicron, que en la vecina provincia de Córdoba y también en algún caso en otras provincias, también nos preocupa. Entonces, por lo tanto, queremos adherir y por eso hemos convocado al COE provincial ampliado para adherir a las medidas nacionales en relación al pase sanitario. Creo que eso es, de alguna manera, una manera de prevenir y cuidar a nuestra población con las personas que asistan a eventos masivos, que estén con un doble esquema de vacunación ya completo y si es con la tercera dosis, mejor. Doctor, ¿de qué forma se va a implementar el pase sanitario y a partir de cuándo? Bueno, la idea es ponerlo en vigencia a partir del día 23, adhiriendo ya a lo nacional y algunos aspectos se van a hacer progresivamente. Inicialmente son para aquellos eventos de orden masivo, que superen las 500, 1000 personas. Doctor, ¿hasta el momento esta es la única novedad o cómo se va a analizar la situación? No, nosotros queremos seguir vacunando, queremos seguir ampliando este derecho que tiene la población a ser vacunado, pero también apelamos al derecho colectivo, ¿no? Más allá de los derechos individuales, de aquel que no se quiera vacunar, está el derecho colectivo a vivir en un lugar donde nos permita vivir con tranquilidad en el sentido de que no nos lleguen otras variantes, otras variables del virus, otras variantes del virus y que pueda esto repercutir en nuestro sistema de salud. ¿Restricciones por el momento no va a haber? Por ahora no va a haber restricciones, justamente lo que queremos evitar con estas medidas es evitar la posibilidad de que se tenga que acudir a restricciones de orden económico, ¿no? Y sobre todo de actividades tanto gastronómicas, de hotelería, no sé, culturales, de lo que sea.